Dele, Branger facilito ahí, eso, el pedal, el pedal agarre, empieza pedal vamos a apoyarlo Branger ¡Branger! 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 ¡Badler! ¡Eso, cuidado! ¿Qué va a hacer? A ver, madre, puta vieja, que es tu puta madre Toma de la verga Por tu maldito Puedo sentir las ideas fluyendo Catch me outside, how about that? Catch you outside, what does that mean? What I just said Catch her outside, Michelle, go outside And do what she has to do That's what she's talking about Oh, yeah, yeah This is all, but don't you see that this is all mouth This is mouth Do you want to take this outside? Because I think they can break cameras outside Really? Because I think I flipped you You want to do it again? Danny, don't get all tough Please don't, this is not the place Sit down All right, Danny Sit down Flip me now A mi hijo Si se porta mal Pues yo le doy sus cachetadas Ay, apa Nomás se cree muy, muy ahorita, pero Catch me outside, how about that? ¿Qué dijiste, wey? ¿Tú crees que me puedes hablar así, wey? ¿Quién te crees quién eres? Catch me outside, mis huevos, cabrón Vete a la chingada Yo soy tu padre Pinche chamaco ¿Qué caro estoy pagando? Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones You guys are my brothers for life IDs, please We are Americans Except him No manches, Juan ¿Qué piensa usted de su vida? ¿Casarse o continuar así? No, el matrimonio para mí no existe A mí me gusta nada más ¿Me entiende? Ser una persona libre Liberada Libre, ¿me entiende? No me gusta amarrarme a nadie ¿Pero le han dado propuestas de matrimonio? Claro, soy una dama, ¿me entiende? ¿Y usted qué dijo? Soy una dama y no solo uno, varios Lastimosamente que yo no nací para eso, ¿me entiende? Yo nací como las gallinas Soy una mujer suelta, ¿me entiende? ¿Qué le podríamos decir a las mujeres Y a las personas que tienen ese varón Cuerpo de varón Pero mujer Internamente Ah, pues le podríamos decir Que lastimosamente Uno se enamora Tal vez equivocadamente ¿Me entiende? Pero Tal vez uno no le va Un hombre no lo valora a uno Pero hay otros Que lo desean Mucho mejor que ellos Y lastimos Y bueno Les quiero decir a todas las mujeres Dale Demuestra que eres allá De Fuerte de Mangos Nayarit Donde se hizo la banda Cora Ahí va Juan Cocío ¡Mamáme, Mardo! ¡Mardo! ¡Mardo! ¡Mamáme, Mardo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, seatbelt It's not me, it's Juan Health carrier, depressant Because I have to do it myself I know it's not You don't give me a battery And above me, and the Jonah, and the Jonah, and the Jonah, and the Jonah And the Jonah, and the Jonah, and the Jonah And the Jonah, and the Jonah, and the Jonah, and the Jonah